Huejotzingo es la cuna de la sidra y está desarrollando una feria en la que le ofrece todas las variedades de sidra, desde la tradicional hecha con manzana hasta sidras hechas hoy con frutos rojos, con berries. Hace casi 100 años se instaló la primera casa sidrera en Huejotzingo y a partir de ese momento se volvió referente en la producción de sidra. Si usted visita la feria de la sidra, hay 20 casas productoras que exponen su producto, que le dan la degustación. Puede probar además las sidras de durazno o de mandarina o incluso la sidra de nuez. Visite Huejotzingo, que también es pueblo mágico.